Fíjate que estamos haciendo que esto funcione, que estirando el recurso que nos está llegando. Como ustedes ven, es una necesidad que los ciudadanos nos piden. Y también agradezco a las autoridades federales de habernos apoyado. Y vamos a seguir tocando puertas, como ustedes ven, nos hace falta bastante aquí en Cuautla, aquí en nuestro municipio, falta agua potable. Estamos a iniciar con el drenaje, pero no nada más es casasano, sino varias colonias de mi municipio. De verdad, nos hace falta bastante obra. Vamos a seguir trabajando como autoridades para darles un mejor resultado a todos mis ciudadanos. A pesar de la reducción de recursos en obra, ¿tú sigues adelante? A pesar de la corriente, en contracorriente vamos, pero gracias a Dios que a la gente le estamos dando resultados. No nos quejamos, ¿no? Hasta el último día que esté yo aquí como presidente municipal vamos a seguirle dando resultados a la gente. Lo importante es darle buena solución a los problemas. Así es, yo creo que no nos sentamos a ayudar, nos sentamos a darle para adelante, ¿no? A que esto funcione, esto salga bien. Y yo creo que ahí la llevamos. Yo creo que no es un... Yo siempre lo he dicho, no es un trabajo nada más del presidente municipal. Es un trabajo de funcionarios del ayuntamiento, es un trabajo también de los regidores que me han apoyado en todo lo que hemos aprobado. Y les agradezco mucho también a mis ciudadanos que me dieron el voto de confianza para encabezar un proyecto tan importante que era mi municipio. Alcalde, el día de hoy renuncia el director del sistema operador de agua potable. A las 5 de la tarde tendrán una nueva sesión, ¿ya hay propuestas? Así es, este, por ahí tenemos, miren aquí lo que estoy haciendo en mi municipio. No estamos contratando más gente, sino el que está atrás sube. Ya tiene conocimiento y yo creo que va a ser una buena labor. Este, yo creo que al rato ustedes se van a dar cuenta quién va a ser el nuevo director, pero es del mismo sistema, de ahí del mismo sistema. No se va a contratar a nadie más, ya que ustedes saben de la economía que cruza nuestro ayuntamiento. ¿Ya hay prospectos para...? Así es, ya tenemos por ahí a uno que tiene tiempo ya trabajando, conoce bien el tema del agua y yo creo que va a dar un muy buen resultado. ¿Por qué renuncia el actual? Yo creo que tiene otra oportunidad en otro municipio. Yo creo que sería cuestión de preguntarle, pero sí, él nos dio las gracias y se va y digo, agradecido con el trabajo que tuvo en estos meses, que nos dio resultados en varias áreas. ¿Se entrega bien el sistema entonces? Así es, este, va a entregarle a la persona que se queda y va a hacer su entrega a la recepción. El tema del dengue, presidente municipal, el día de hoy Cuautla sale del primer lugar, ahora pasa el tercero, con el trabajo que ha hecho la dirección de salud municipal. Así es, fíjate que hoy se hizo el arranque, ahí agradezco mucho al doctor Cantú que nos apoyó bastante y seguimos preocupados porque Cuautla, como ustedes saben, encabezó lo del dengue, pero seguimos trabajando. Nos están apoyando, nos están apoyando bastante el gobierno del estado también, agradezco mucho al gobernador del estado de preocuparse por nuestra ciudad. Gracias. Gracias, estoy a la orden. Me regalas una foto.